Vamos a seguir conversando con Andrés Soto Montenegro, él es cirujano plástico y estamos hablando sobre la rinoplastia. Hablamos de las bondades de la rinoplastia cerrada, menos agresiva, con una mayor recuperación y no se ven las cicatrices de forma externa. Entonces, hablemos también sobre la consulta con respecto a la rinoplastia, que es sumamente importante. Lo importante es que se haga con cirujanos plásticos certificados, miembros de la sociedad. Además de que sean ustedes los que realmente asesoren al paciente. Muchos quieren una nariz de repente muy delgadita o muy pequeña, que no son funcionales, como lo hablábamos al principio. ¿Qué importante es esto? Sumamente importante. Hay personas que de repente hacen un tipo de nariz y ese mismo tipo de nariz o esa misma técnica se la aplican a todos los pacientes. Eso, pues digamos que es válido, pero particularmente, yo pienso que acá en Venezuela, como lo dije anteriormente, tenemos una mezcla muy grande y tenemos personas de miles de tipos, razas, colores y pienso que la idea es buscar una armonía y que se vea natural. Corregir lo que hay que corregir y que quede una persona con una nariz con personalidad, que se vea natural, que no se vea operada. No que ande, pase alguien por allí y diga, mira, esta es una chica que se pruebe la nariz. Ahí está, esta me se pruebe la nariz porque se ven muy artificiales o se ven que no son acorde a ese rostro. De repente la nariz es muy bonita, es muy perfecta, pero no pega con los demás rasgos de la cara. Entonces, hay que hacer un estudio de los tres tercios faciales, de los ojos, la boca, principalmente largo, el ancho de la cara, el tipo de piel y en base a eso, pues tratar de buscar una armonía y un equilibrio en ese rostro de una manera pues natural. Nos pregunta Tulcinea a través de Twitter lo siguiente, ¿a qué se ve que tenga desviado el secto nasal ya que no he sufrido algún golpe o accidente? ¿Hay personas que tienen el secto desviado? Sí, eso es totalmente, eso puede ser simplemente algo congénito, que pues miles de personas, como lo dije también anteriormente, tienen problemas funcionales y no lo saben hasta que deciden hacerse una rinoplastia estética y el cirujano plástico les dice, puedes hacerte o hazte una tomografía de senos paranasales para ver cómo estás por dentro y cómo está la parte funcional y en ese momento es cuando se descubre que tienes los coronetes hipertróficos, el tabique desviado, que tienes un espolón o lo que sea. Entonces, no te preocupes si tienes algún problema respiratorio o te cuesta o roncas o te cuesta para respirar o algo así, pues acude directamente, si lo que te preocupa es esa parte, al otorrinolaringólogo. Y si pues también, además de ello, quieres mejorar tu parte estética, entonces puedes consultar al cirujano plástico, el cual te va a orientar y si necesitas algo funcional, se va a comunicar con el otorrino y posiblemente se te opere en conjunto. Es que precisamente, he leído que hay personas que durante el crecimiento, cuando va creciendo el septum, a veces el espacio o el tamaño de la nariz no es tan grande como él y se desvía de manera natural, ¿no? Sí, sí. Y aparte de eso, hay miles de cosas. De repente, cuando estás pequeño, te das algunos golpecitos. Que no son tan fuertes. Y no pasa nada, etc. Pero si resulta que hizo un hematomita, el hematoma es uno de los peores enemigos de los cartílagos. Y el septum nasal es un cartílago. Entonces, si tú resistes un golpe de repente y se puede haber debilitado en alguna zona y eso pudo haber hecho que se haya doblado o que se haya reabsorbido alguna parte de ese septum y en algún momento se haya también desviado. ¿Qué recomendaciones le puede dar a esas personas que nos están viendo y que quieran hacerse una operación de nariz, una rinoplastia? ¿Qué debe tomar en cuenta? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y luego también de estar operado, ¿qué debe hacer o qué debe evitar? Bueno, primero recordar que toda cirugía tiene sus complicaciones y es un procedimiento serio y que debe ser realizado por médicos especialistas, en este caso cirujanos plásticos y preferiblemente que sean miembros de la sociedad venezolana de cirujana plástica, estética, reconstructiva y maxilofacial y que sean médicos acreditados en Venezuela. Primero. En segundo lugar, pues, ¿qué te está motivando a hacer ese cambio? ¿Ok? Si es algo que realmente has deseado siempre o si es algún capricho o si es algo que realmente, pues, amerita y vale la pena realizarlo. En segundo lugar, pues, por supuesto, hacer el feedback, asistir a la consulta con el médico, pues, que ustedes se sientan más cómodos y en base a eso hacerse sus exámenes preoperatorios de donde se incluyen, pues, la parte funcional igualmente para saber si tienen algún problema o no y posteriormente, pues, nada, realizarse su rinoplastia y cuidarse lo más posible para que este proceso postoperatorio sea exitoso, que también es sumamente importante y, pues, valga la pena esa cirugía, ese cambio y se cuiden para que tengan el mejor resultado. Hay personas que se hacen un procedimiento y, pues, a la semana están en la playa o están llevando solos, están en el gimnasio o están haciendo esfuerzos y entonces después se les da un punto, hacen un hematoma o hay alguna complicación en la cirugía y después, eso es el médico. Entonces, hay que tener responsabilidad y saber que todos los procedimientos, tanto estéticos, quirúrgicos, son importantes y deben ser, hermanos, deben estar realizados por especialistas acreditados. Eso es algo sumamente importante. Doctor, ¿y cuáles son sus vías de contacto? Bueno, principalmente en la página web está toda la información, que es www.andreseloisotomontenegro.com, que es mi nombre y mis apellidos, mi Instagram profesional, que es drsotomontenegro, o sea, drsotomontenegro, el personal que es Andrés Eloy Soto y, pues, mi celular, me pueden escribir por WhatsApp o llamarse sin ningún problema, el 0416-632-9797, 0416-632-9797. Gracias. Gracias. Gracias.